Terrible pánico, sembraron un par de sujetos armados la madrugada de ayer. Esto luego de que abrieran fuego en contra de un salón de fiestas, así como los vehículos que se encontraban estacionados a las afueras. Testigos de los hechos dieron a conocer que los responsables viajaban a bordo de dos vehículos, uno de color negro y otro de color blanco. Mencionando que estos se detuvieron frente al salón de fiestas ubicado frente a las instalaciones de protección civil, mismos quienes luego abrieron fuego para después darse a la fuga. Asimismo, se dio a conocer que los asistentes al evento que se estaba llevando a cabo al interior del salón, tras escuchar las detonaciones, de inmediato se tiraron al piso para ponerse a salvo, pues la balacera duró algunos momentos, que para los asustados parecieron una eternidad. Luego de que por fortuna llegó la calma, hasta el lugar de los hechos arribaron las autoridades, mismas quienes luego dieron a conocer que afortunadamente no había personas lesionadas, pues solo se reportaron daños materiales, informó para el poder Patricia Ramírez. Gracias. 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 Gracias.